Su vida, su taller tuning y su familia. Quiero hablar con mi mujer. ¿Qué sabes decir con mi mujer? Pero seguro que a ti no te ha hecho el birmano. Cambiarán por un inesperado... ¡Se te quemó todo! Me has cagado con el seguro, te mato. Usted no estaba verdaderamente seguro. ¡Ahora qué hago yo! ¡Ahora qué hago yo! ¡Me cagá! ¿No te podías haber muerto la semana que viene? Te he retrasado dos meses seguidos, tío. La semana que viene sin falta. Oye, ¿ya te ha hecho el helicóptero birmano? El helicóptero birmano es lo más grande que hay. Es un psicópata que soy de tercer grado. ¿Por qué no te tuneas el orto? Tú y yo tenemos un chaval que no podemos mantener como se parece. Tengo buenas noticias, campeón. La semana que viene sin falta. Me están proponiendo que estace a una empresa con la que llevo más de 10 años trabajando con plena confianza. Le voy a dar una semana. La semana que viene. Sin falta. La semana que viene, ¿eh? La semana que viene. Sin falta. No, si así vamos a pasar desapercibidos. Lo primero que hay que hacer es sin utilizar la alarma. ¡Tío, que me va a dar un infarto! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Puede, me cago, me cago, me cago! ¿Qué me estoy meando? Joder, qué fama. ¿Qué? Papel. Rosenthal, ¿tú querrás vomitar? No, ahora no, pero entré un ratito. ¿Dónde estabais? Conteo. ¿Qué es todo este circo? Porque estábamos escalando a las... ¡Sole! Que está jodido, aquí soy yo. Solo, en la calle, sin helicópteros, mi hermano. Eso es una putada, ¿eh? Porque lo hace a la maravilla. Es la mejor. Coño, pero el único que come mierda, aquí soy yo.